Bienvenidos a un nuevo Unbox, como pueden ver compramos nuestro Gundam Barbatos de la nueva serie, que como les comenté, creo que se estrena mañana. Esto acaba de salir a la venta hoy en Japón hace un par de horas, así que vamos a ver lo que encontramos adentro. Vamos a abrir la caja Nos encontramos con las runners o las mallas, un set de stickers, acá vienen dos mallas de color gris, una segunda bolsa con mallas de color blanco, parece que un azulado, amarillo y rojo. Vamos a ver lo que trae adentro la caja El manual de instrucciones Publicidad de los juegos de cartas, esto es súper popular en Japón, yo no tenía idea, hay tiendas enteras dedicadas a, aquí está la carta, a los juegos de cartas en Japón, de verdad que es impresionante como, como juegan estas, estos, los japoneses a estas cartas y vamos a ver, y vamos a ver, publicidad, publicidad del blu-ray de Gundam 0083 y de Gundam Origin Bien, vamos a revisar el manual Ya, vamos a ver cuántos runners tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El número 7 es un polycap Así que es un armado bien sencillo no debiera tomar mucho tiempo Como les comenté, estamos en nuestro último día de visita en Japón y este kit acaba de salir hoy en la mañana lo comprábamos cuando salimos porque me interesaba ver si ya, efectivamente ya estaban las tiendas y si estaban todas las tiendas que comercializan el kit acá en Japón ahí para que puedan ver esto va a estar próximamente en la próxima preventa deberá estar llegando los primeros en enero a finales de enero, a más tardar febrero así que vamos a ver, llegando a Chile lo vamos a armar y vamos a mostrar como es saludos, que estén bien y vamos a ver